Oh, ¿cinemática? ¿Aca? ¿Cómo? Esto me tomó desprevenido completamente, no me esperaba una cinemática en este punto. Pero bueno, ¿cómo comparten los guardias de Navia? ¡Y Navia! ¡Dios! ¡Qué habilidad con el mandoble! Mmm, que el tabibito sigue medio medio atontado. Y al fondo, uy. ¿Pero por qué? ¿Nos atacan? ¿Ajá? ¿Nos está ayudando? ¿Pero qué? No entiendo nada. Salimos de la fuente y no entiendo nada. Dios, la música. ¡Uy, Dios! Dios, qué épica la música y la escena. Dios. Qué épico. ¿Qué escenaza? ¡Dios mío! No sé a qué viene todo esto. Pero me ha encantado. Me ha encantado esta escena. ¡Maravilloso! Tengo que decirlo, gente. Tengo que decirlo y lo voy a decir. Pero no sin antes recordarles que al final de este video les voy a dejar en pantalla mismamente lo que sería el acceso directo a las reacciones anteriores de las cinemáticas anteriores que vimos en el canal. Por si no las han visto todavía, quédense tranquilos, aparecerán en pantalla. Y bien, termine con esta rápida reflexión final del video. Ustedes de mientras pueden dejar en comentarios, y espero lo hagan, su opinión de esta cinemática, si les ha gustado, no les ha gustado, o qué cosa les ha gustado y qué no. Y lo que quieran comentar, yo les estaré leyendo y respondiendo como igual hice en los videos anteriores, con las reacciones anteriores, y bueno, prácticamente en todos los videos. Cierto. He de decir que de entre las tres cinemáticas que hemos tenido hasta ahora, ojo, las tres que hemos tenido hasta ahora, esta ha sido con diferencia la que más me ha gustado. Qué escena tan épica, el combate de las dos waifus, increíble, con el apoyo de Clorinde que no me lo esperaba en absoluto. Bueno, como habrán podido ver, no me esperaba la cinemática de por sí, en absoluto, no me la esperaba para nada. Me llevó completamente de sorpresa, porque literal, yo esperaba que apareciera esta cinemática mucho más adelante del acto 2, y al parecer la tuvimos ahí de entrada. Lo cual, no me quejo, pero, como dije, me sorprendió muchísimo. Y me encantó la música, las escenas de acción y combate, estuvo increíble. Y encima, tener dos waifus tan waifuables, si es que existe esa palabra, en pantalla, tomando acción, fue increíble. Una joyita. Clorinde y Navia, ambas las necesito en mi cuenta. Así que suscríbanse para futuros videos de tiradas, y para no perderse más contenido de Genshin que venga próximamente. Yo, por mi parte, me voy despidiendo para no alargar más este video. Aquí les dejo en pantalla el video prometido, junto con otro extra, por si ya vieron el anterior que les mencionaba. Y nada, ustedes eligen cuál ver, yo ahí se los dejo, y nos vemos en esos otros videos, gente. Que tengan un día increíble. Chau y chau.